mis amigos seguidores contactos y público que las acompaña voy a iniciar un recorrido aquí por la avenida Juárez estoy en el lado oriente y voy con dirección poniente hacia Ariberrayo esta es la calle más grande aquí de Zamora la más larga miren ahí está la conquista para los que quieren dar de hebra suelta más acá adelante está a la derecha la central de autobuses por ahí está la central de autobuses amigos corridas hasta la frontera hasta allá hasta allá ya les digo amigos más acá a la izquierda está la dirección de seguridad pública ¿qué más hay aquí? en esta parte hay diferentes negociaciones talleres tiendas de agroinsumos tiendas de agroinsumos casa melgoza ya está adelantito Zamora pues ¿qué les digo de Zamora? pregúntenle allí al chat GPT y él les podrá decir algunas particularidades de Zamora Michoacán que se caracteriza por su agricultura de frutillas sus empacadoras también por sus chongos ese postre que se elabora con leche cuajada se le agrega azúcar canela y vainilla es como queso con dulce pues vaya nada más que cocinadito tan sabrositos los famosos chongos zamoranos se dice que fueron unas religiosas las que inventaron esa receta y hoy por hoy pues Zamora es la de los chongos zamoranos pues pero aquí en Zamora pues hay gastronomía popular aquí no hay grandes restaurantes por ahí en el centro hay unos acá la plaza del sol junto a la madonna por ahí está otro y así por el estilo no hay hay hasta Starbucks también hay buffet chino pero aquí en Zamora principalmente hay tacos los famosos tacos suaves de papas frijoles chicharrón chilaquiles que se venden por la mañana en las esquinas en las plazas como el teco allí en en el mercado allá por el seguro en fin en diferentes lugares se distingue los de chavoya que para mi entender son de los mejorcitos si no los mejores también los tacos de chava hay en el seguro los tacos de pablito en fin pero también hay tacos de bistec tacos de bistec adobado es decir que se hace un un sazonador con con chile guajillo a cual se le agrega pimienta jengibre vinagre sal y hay otros ingredientes secretos bien molidito se empapan los bistec y cebollas rebanadas uno tras otro en capitas se dejan reposar toda la noche y están listos a otro día se van a cocinar en manteca caliente o en aceite pero es mejor en manteca la más sabrosa se dejan escurrir y se acompañan con cebolla cilantro y una salsita roja de jitomate y tomate yo así lo hago les digo porque esos bistec es la primera persona que se empezó a sacar aquí fue mi hermana Carmen hace ya rato que paz descansa y la persona que los vendió por primera vez fue su servidor estaba yo niño y de ahí se empezó a regalar la tradición de los tacos de bistec adobazo ahorita hay por todos lados y eso se venden ya por la tarde también aquí en Zamora hay tortas tortas las que hay en el mercado hay con Esteban o con Gus con Benja que sigue la tradición de Sabino Aguilar y a su vez Sabino siguió a Don Nacho que fue el que introdujo esas tortas puercotas que así les llamo yo que están muy grandes y llevan papas fritas y se pone un piquito de gallo repollo jitomate muy poca cebolla casi y chile jalapeño y salsa de la esa valentina pues antes era del torito ahora ya es ahora ya es valentina así es tradicionalmente y le damos sabor especial a la salsa esa a la torta ya les digo amigos están riquísimas de hecho independientemente de que lleven grasa o como la gente lo menciona ahí están ricas yo se les apuesto que no se van a comer solo una así que ya lo saben por ahí están y son de bistec chorizo y gado o mixtas pues pero también en Zamora hay birria birria chivo ahí de silvestre de mercado allá los pollos rostizados allí mismo también hay caldo de pescado y convenja carnitas acá en el colegio michoacán adelantito ahí con carlos tradición de carnitas 20 noviembre y en el centro que hay también las papas cocidas la fruta pero las papas cocidas fíjense quiero decirles que solamente cada vez se ven aquí en Zamora de la región ya se están regando parece que llegaron hasta Guadalajara y son con con chilito molido verde de aceite chimichurri bueno seco de todo no de todas las salsitas amigos ya les digo riquísimas las papas cocidas que son toda una tradición aquí de Zamora pero también miren aquí los días viernes en Zamora la gente hace la visita al señor de la salud que es aquí en el santuario del Calvario aquí a mano derecha los días viernes ya como eso de las 5 se ponen puestos de tacos antojitos bolluelos gelatinas fruta bueno no se quedan ustedes con el antojo allí ahí a partir de las 5 6 de la tarde hasta las 10 más o menos entonces la gente viene al templo hace oración trae a la familia y se viene a degustar lo que les mencioné ¿qué más hay? pues en Zamora también hay las mentadas cocaditas o sea los dulces las obleas ¿sí? los dulces esos de colores los camotes los hilacayotes ¿y qué más? los gaznates ahí mismo ¿qué es el gaznate? es un pan frito más o menos como tipo churro aplastado se le pone carjeta amarilla y se se envuelve en dos obleas ese es un gaznate de aquí de Zamora también ¿qué más hay aquí de Zamora? amigos el rompope el rompope tres reyes también de aquí de Zamora originario el rompope se dice también que fueron las religiosas las que sacaron esa receta ya de tener tiempo no me crean simplemente nomás se dice algo de haber ¿qué es el rompope? pues es un producto que semi alcohólico que se hace con leche huevo y bien batidito etcétera yo no lo sé preparar el caso es que se prepara una bebida y no hombre y se utiliza para las gelatinas o solo incluso sabe riquísimo riquísimo y lo hay almendrado lo hay con nuez pero el original es de vainilla aquí adelantito está en la fábrica esa y por allí parece que es del padre Germán Cobos un saludo para mi maestro el padre Germán y ¿qué más hay aquí en Zamora? hay las fresas las fresas rebanadas que venden en algunas congeladoras y en cajitas en puré pack y no nada más fresas también hay mango hay zarzamoras sí y parece que hasta arándanos ya están metiendo de muchas frutas de cualquier manera es algo riquísimo y las fresas con crema riquísimas originarias aquí de Zamora pero se me pasa algo amigos ¿qué más hay aquí en Zamora? a ver recuérdenme recuérdenme porque se me olvida ya tengo el Jaime el Jaime ya lo tengo ¿qué más se me olvida? ¿qué más? pues yo creo que nada más eso es lo que se refiere a las comidas bueno pues que también hay tostadas y ahí pues ya Chema ya no ven tostadas pero por ahí hay tostaditas hay tacos dorados hay enchiladas en la noche hay diferentes cenarías acá por la por la acá por los dolores y hay panaderías también amigos panaderías que desde la tarde están sacando el pan el virote la chilindrina las conchas todo eso amigos que forma parte de la tradición aquí en Zamora y claro carnicerías en el mercado y pues carnes frías como el jamón el queso de puerco Mendoza que es originario aquí en Zamora también riquísimo el quesito de puerco que jamón y que ocho cuartos tú quieres una botana riquísima un quesito de puerco lo hay de cabeza y lo hay de lengua ay 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 papá no me castillen con este tipo de botanas y luego con una con una este con una verdurita allí de esas que están en vinagre ay 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 papá y una chelita y un tequilazo bueno para los que gustan de las bebidas espirituosas o eso amigos riquísima esa botana si además o sea se olvide que se muerta hay más botanitas acá los deliciosos que son si son las patitas de puerco los cueritos la oreja la trompa el buche y los hay en todos lados las cremerías aquí la vaquita también acá jorge corona y los venden de veras acá también la otra cremería que haya en en el mercado en fin todas las cremerías aquí venden este los deliciosos amigos que son las botanitas de puerco patitas también hay también las patitas de pollo amigos riquísimas las patitas de pollo y miren también los tacos de guisado que se venden en la mañana aquí en diferentes lugares de Zamora el caldo de cabeza que se llama los deliciosos los del las delicias aquí bueno está bueno pero tiene sus observancias el precio nada más el precio pero está bueno acá enfrente de la medallita también hay hay caldo de cabeza muy recomendable yo he comido allí y a un excelente excelente sabor excelente precio y las tortas allá del animal aquel que está en el duero verdad que tiene el nombre de pajarraco también allí hay tortas y también claro los taquitos pues suave que les digo los de los de Hugo el Pelo los de los chaboyas pues y los del tacuache y claro los de don Javier que por allí anda en Infonavit la la pradera por allí anda en el nuevo progreso y en el teco también los tacos del teco que son los que venden más tacos de todos un saludo para ellos y también aquí los tacos miren de Pablito aquí a la derecha aquí mero aquí están los taquitos de Pablito se llaman taquitos porque porque están pequeñitos pero están sabrositos están sabrositos o sea si la arman pues es la tradición de don Pablito que ya se nos fue ni modo pero sus hijos continuaron la tradición por allí están en el pan allá por la Juárez y aquí en lo que es Plaza Las Las Palomas que más hay miren acá aquí casi enfrente este antes de llegar al que ahí por el que toque los días domingos venden los gaznates más ricos de todo Zamora aquí se brincan por esta la rotonda de los hombres elistros y ahí casi enfrente por ahí está un localito que ya a partir de estas horas los días domingos venden los gaznates más sabrosos de todo Zamora recomendables yo a mis hijos les he llevado los mentados gaznates hasta los United a mis nietos les encantan los gaznates y también les encantan ese otro dulce que es como flan pero el horneado ese les encanta quieren puros flanes y puros gaznates esta vez les voy a llevar puros flanes y gaznates ya no les voy a llevar pan hace mucho bulto y ta caramba mejor llevo de lo bueno poco miren aquí está para aquellos que se quieren sentir fifís que se quieren sentir del gabacho ahí está miren ahí está el 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 starbucks más allá está del otro lado está la madonna y el kentoke si así que ya lo saben aquí en Zamora también hay chicken nuggets eh ahí ahí con la madonna que más hay pues varias cenagurías de taquerías los fogoncitos hombre hay un resto de de comederas ya les digo amigos es cuestión de que ustedes nomás vengan aquí a Zamora y se deleiten de las delicias de las delicias culinarias nada esa no es alta cocina es comida popular mexicana no pasa si allí también la plaza por ahí están un restaurante de carnes no menciono nombres pero si les interesa pues ahí vayan está 23 que más hay pues en plazas está allá la la plaza de las palomas ahí está la mega barrera y aquí a la derecha está está este la plaza de la plaza ana ahí miren está la plaza ana con su tienda coppel con walmart con farmacia el ahorro con el cine en fin y allá del otro lado ya en jacona miren de río para allá es jacona y para acá es Zamora ya que en el lado de Zamora está Sam y está este jondipo miren ahí está la fresa ahí está la fresa de jacona no la había visto y si ya pusieron con otra fresa ahí está la fresa y aquí en jacona pues que hay pues hay un mercado igual que en Zamora ¿no? donde hay frutas y verduras y allí pues mis aditos comiguita popular tacos en la noche ahí con Nico con el Queenie tacos panteoneros acá de Chava sí taquerías aquí por todas las hay también así en carritos tacos de cabeza también ahí hay en el mercado ya es ya en la noche también tacos de caldos tacos de cabeza de Meli allá para el Laga está bueno también con Meli ¿qué más hay? los tacos allá del hermano ahí en Tamándaro tacos riquísimos tacos suaves pero tienes tú que irte temprano y hacer fila porque hay como si hay gente haciendo fila y esperando que el hermano salga con sus tacos por algo será ya no me dejaron más ganas de ir porque tuve que esperar como hora y media una vez que fui entonces pero si están buenos riquísimos eso no nadie le quita los tacos del hermano ahí en Tamándaro por ahí están ¿qué más? allá los cafés chocolate los frappuccinos allá en frente a Cristo Rey hay que nuestro compa yo le pongo yo le digo el Starbu ahí en el Starbu para no invadir el nombre del del otro ¿verdad? entonces allí hay amigos cafecito rico los frappuccinos están riquísimos gelatinas y claro los abarrotes el panecito pero allí para la raza los frappuccinos el café ¿sí? a mí me gusta chocolate un poquito rompopi está riquísimo ¿qué más hay aquí en Jacona? ¿qué más hace falta? hace falta que vengan ustedes a Zamora y se deleiten también aquí en Jacona hay buen pan por ahí al rato hay un ladito de la plaza en otro sitio ahí hay pan está bueno el panecito es pan es pan tradicional como el de otro lado pero es pan normal está bueno sobre todo el bolillo hace un buen bolillo aquí en Jacona no creen que a todos lados hace un buen bolillo nada el bolillo es como que dice el virotti es como una variante del baguete pues pan francés se atribuye al virotti un fulano de por allá europeo panadero de Guadalajara y que regó esa forma de 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 pan y lo agarraban de las orillitas ¿para qué? para envolverlo y allá se llaman lonches ahí no se llaman tortas se llaman lonches y claro las tortas ahogadas de allá hoy me comí una torta ahogada en Tangacíparo ahí con Pepe ahí por la gasolinera en medio en la gasolinera por la carretera están buenas pero creo que todavía les hace falta algo más para compararse con las tortas ahogadas las únicas y originales tortas ahogadas amigos son las de Guadalajara Guadalajara decía Elvis Presley Guadalajara Guadalajara las únicas tortas ahogadas son de allá donde quiera que tú vayas en Guadalajara hay tortas ahogadas lonchecitos y son inigualables donde quiera están buenas allá garantizado como que se ponen de acuerdo no hombre les ponen una salsita tan rica hombre está pero riquísima está perrísima esa salsa hay que copiárselas porque sabes que vaya voy a analizar con todas mis antenitas de vinil de sabor detectar qué ingredientes lleva para compartirlos me parece que lleva un poquito de vinagre un poquito de de jengibre seco pimienta sal ajo yo creo que yo creo que eso es lo que lleva la proporción pues no sé ahí está entiende pero están riquísimas tortas ahogadas aquí no hay tortas ahogadas aquí nomás hay tortas que ven ahí en Zamora y por acá pues aquí en Jacona que yo sepa no hay tortas aquí se privilegian los tacos aquí en estas en estas dos ciudades tacos de puerco tacos de cabeza tacos incluso de birria también y los suavecitos por ahí pasen los tacos oye como que traigo hambre no se crean ya comí hace rato y fíjense amigos que hace años a ver se cayó el celular de aquí ahí está este no me amaciza bien y voy a tener que a ver bueno continuamos es una disculpa amigos se zafó el esto un un soporte que que aprisione se lo puse así está de volada ahorita coloco el otro déjenme colocarlo de una vez por tochas morochas y este sí nos ha caído bueno amigos ya llevo 28 minutos casi media hora hablando precisamente de los antojitos comida popular de Zamora y Hakona qué les parece amigos si visitan Zamora y Hakona disfruten de la gastronomía popular y sobre todo compartan los comentarios comenten suscríbanse al canal los lugares que les he recomendado son buenos no porque sean populares son malos no 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 son buenísimos lugares que no están buenos eso no lo recomiendo entonces los lugares que les mencioné excelentes eso es lo que les digo vengan a Zamora vengan a los antojitos de Zamora Hakona y la región pues bueno vamos para acá miren ya estoy aquí en Hakona de Plancarte desde aquí les envío a todos un fuerte abrazo un cordial saludo suscríbanse al canal y todo el cotidado 399 de youtube y se los voy a compartir por allí en el nano cotidado en el país este fue un recorrido donde comento acerca de los antojitos de Zamora y Hakona gracias saludos afectuosos y cordiales miren aquí está el pan ya vean allí miren ahí está el pan ¿lo ven? ¿lo ven? ahí está está bueno ese pan muy bueno y lo acaban todo eh está una tradición aquí en Hakona el pan ese está bueno garantizado hombre con un chocolatito con un té con una torta ay con un vaso de leche hombre que bárbaro hasta sude el viento ahí está adiós